El hospital Todo lo que ya sabes Bueno, te he explicado las arcos Pero bueno, no hace falta Vamos a ver Inmediate que tiene que hacer este límite Tú dices, esto me da 0 partido 0 ¿Sí o no? Indeterminación, ¿no? ¿Qué hace? El hospital El hospital dice que la derivada Del límite cuando x tiende a aloquecer Al final da lo mismo De f de x Partido g de x Es igual Al límite de derivar numerador Partido derivar denominador No la derivada de la división Que todavía no te lo he explicado Por eso Entonces este límite Sería realmente El límite cuando x tiende a 0 De la derivada de esto Que es 2x menos 2 Partido la derivada de esto Que es 6x menos 4 Si sustituye el 0 aquí Te queda menos 2 partido menos 4 Que es un medio Eso es el hospital ¿Vale? Te va a dar un montón de trabajo ¿Otro? ¿De va? ¿De va? ¿De los logaritmos? Pues dile a tu madre Que venga por Que se quede a ti ¿Logaritmos no va a repasar? Que tiene que sacar un 10 Tiene que sacar 10 Otro ejemplo Y el más grande La derivada de esto sería Derivo el seno La derivada del seno Es el coseno Y la derivada de x es 1 ¿Sí o no? Pues ya está Sería coseno de 0 Que es 1 Ya tiene el límite hecho ¿Vale? Y ya está Ya hoy lo podemos dejar Ya lo que tiene que hacer Son derivadas Pero esto lo repasan O mañana Pero yo lo que quiero Que hagas derivadas Y que te equivoque un poquito